qué tal camaradas muy buenas noches espero que estén bien bueno hace un mes instale windows 10 en mi máquina el windows 10 pero en su versión en inglés esta ya es la versión en español que parece que trae un poco más de detalles que la versión en inglés quién sabe por qué bueno el detalle es que ya le he formateado dos veces me ha fallado después de instalarle el programa este virtual box para las máquinas virtuales y por alguna razón me ha estado fallando pero fuera de eso todo está bien a no ser que el inicio que no quiere agarrar creo que ha de ser por el por por este haberlo a paus supuestamente debe ser lo mismo si no me falló en la versión en inglés no me debería de fallar aquí creo que se están instalando ahí está es que lo que pasa yo creo que se están actualizando varios controladores al mismo tiempo y por eso está tardando bueno lo que me falló como le dije le instale no más el virtual box y al reiniciar ya ya como que está iniciando y se que una pantalla negra no sé si sea un fallo o me desespere yo quien sabe bueno repasando todavía no está falta traducir esto aquí si está todo en español menos notas rápidas recortes lugares contactos bueno parece que si está todo bien ya en español al momento de instalar nomás de este aparece la la cuando va a iniciar que parece desea iniciar o botear con el cd esa parte aparece aparece en inglés por eso me extraño yo creía que había bajado la versión en inglés bueno sería todo es así como se ve lo mismo que la versión en inglés pero en español y con una fallita y que a mí en mi máquina en la máquina lenovo g480 me falló pero solo al instalar el virtual box a lo mejor me hizo falta algunas actualizaciones que no me di cuenta con la otra versión porque me espera que a que se actualizará bueno eso es todo les dejo la iso para 32 bits y para 64 en la descripción se la voy a dejar desde mediafire mediafire no sé cómo se diga en inglés desde mediafire como cualquiera como cualquiera de nosotros diría bueno no sé ni hablar en español bueno se la deja desde mediafire y desde la página oficial también salen saludos espero que les sirva adiós